Hola, 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 bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Podito Tropical Como están viendo en este momento me estoy haciendo una limpieza de cara Yo normalmente me hago la limpieza todos los días porque a mi me gusta tener la cara bien bonita Como ustedes comprenderán, yo no necesito cirugías Y mucho menos tampoco maquillaje Porque soy perra, la que puede puede, la que no, bueno mi vida que me mire Entonces pues me estaba haciendo mi facial Y de repente dije, se me subió la musa, debería hacer un video para la gente Porque la gente me está pidiendo un video Y yo debería hacerles un video a todos ustedes Y como ustedes te comprenderán, estoy aquí en el baño dando lo mejor de mi Les tengo que contar a ustedes lo que me pasó a mi esta semana Porque ustedes saben que a mi, bueno, no es nada nuevo lo que me pasa a mi todas las semanas Porque ustedes saben que a mi me tiene que pasar algo Como mismo lo puede pasar a ustedes Alguna vez a ustedes nos han cogido una perra mentira Y ustedes saben que es mentira Y ustedes le están diciendo a esa persona lo que es mentira Y tu sabes que esa persona sabe que tu estas diciendo mentira Pero tu de todas maneras, tu lo dices De repente como que te deje un poquito anonadado, verdad Es que mi forma de hablar te deja así como que la mente un poquito lento Pues les cuento a ustedes que esta semana cogí y salí Fui a un cabaret, la cosa muy pajarera Y me gustó la noche, la pasé espectacular Bueno, salí a las 5 de la mañana Estoy hablando de un domingo para el lunes El lunes yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana Porque yo tengo que ir a trabajar No sé cómo contarles a ustedes que bueno, no fui a trabajar Lo único que me pasó por la mente fue Mándale un mensaje a tu jefe y dile que no vas a ir a trabajar Ahora yo quiero que ustedes me explican a mi Cuál fue el motivo que yo le dije a mi jefe Por qué yo no voy a ir a trabajar Resulta ser querida Que le dije a mi jefe que yo había tenido un accidente Cosa que yo tuve un accidente hace dos semanas Y yo le había dicho a mi jefe que yo había tenido ese accidente Ahora explícame tú a mi Cómo yo le pude haber dicho a ese hombre Que yo tuve un accidente Me acosté a las 6 de la mañana Y a esa hora normalmente como yo tengo que estar entrando al trabajo A las 8 de la mañana mi jefe echándome su mejor llamada Jamás y nunca contesté Porque yo estaba en mi quinto sueño Soñando con los pajaritos Y las mil y una estrellas No me parece que no te contestes ahora Porque tengo que darme mis 8 horas de bellezas Pues no le contesté la llamada Y cuando lo llamé para atrás a las 12 del día Según yo le dije good morning Porque a las 12 del día es de morning todavía Según yo Y muy perreadamente le dije Jefe, ¿cuál es el feeling good? Fui a una discoteca Tú sabes que yo no tomo Me emborraché Porque mi marido compró una botella Porque se hizo el pin, pin, pin Y compró una perra botella Y yo pues obviamente no la iba a dejar ahí Para que se tomara la gente de la discoteca Así que yo lo siento mucho Es un poco irresponsable de mi parte Pero yo tenía que decirte Que no pude ir a trabajar Porque me emborraché Yo pensaba que mi jefe sabía De que yo le había dicho mentira Cuéntame que el mensaje nunca le llegó Y yo que lo llamé para decirle la verdad Porque yo hasta cargo de conciencia tenía ¿Cómo te quedó el ojo mamá? Ahora explícame tú a mi querida Es que yo te digo a ti Que lo que le pasa a la para esta Es tu mosh Pues a ver ¿Qué me tiene que pasar a mí? Yo te digo a ti que me tengo que hacer un despojo mamá Despojo Con todo Pues ni modo caballero Los tengo que dejar hasta el próximo videito Porque tengo que quitarme la mascarilla de esta cara Porque si no se me va a caer la cara Y después no hay cara Para hacer videos ¿Ok? Ok Un besito para todo el mundo ¿No mi amor? Porque tú me tienes que dar un besito a mí ¿Oíste? ¡Mua!